Uten Hidrocarburos La Uten ha firmado el convenio con el gimnasio Nordic Fitness con el fin de beneficiar a nuestros afiliados y su grupo familiar. Buenos días, mi nombre es Lauri Dreflont, soy el gerente de Nordic Fitness aquí en Colombia. Quiero invitar a ustedes, los afiliados de Uten, para venir aquí y ver nuestras instalaciones y simplemente aprovechar esas muy buenas instalaciones que tengamos y en un precio muy competitivo, especialmente el convenio con ustedes. Es un precio que realmente no estamos ofreciendo a nadie y les invitamos a probarlo. Nordic Fitness ofrece para nuestros afiliados entre sus muchos servicios evaluación médica, una evaluación cuando se ingresa y después cada tres meses. Zona cardio, compuesta de máquinas, cada una con pantalla Smart personalizada a cada usuario. Trotadores, zona de entrenamiento funcional en piso de caucho para entrenamiento personalizado. Clases grupales, zona de pesas con máquinas para cualquier músculo del cuerpo. Gracias al convenio, a todo esto y mucho más pueden tener acceso nuestros afiliados y su grupo familiar, quienes también se beneficiarán con un increíble descuento en la mensualidad y la inscripción gratuita. Esperamos que nuestros afiliados aprovechen este gran beneficio que la Uten ha gestionado con el fin de mejorar su calidad de vida. Uten hidrocarburos.